Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, mi nombre es Elisbet y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso, así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Turia Pitt nació el 24 de julio de 1987 en la isla Tahití en la Polinesia Francesa, poco después de su nacimiento, sus padres Celestine y Michael decidieron mudarse a Australia, específicamente un pueblo ubicado en Nueva Gales del sur. Turia creció y asistió a la escuela y a la secundaria, tenía muy buen desempeño académico y deportivo, eso es algo que tuvo desde muy pequeña, ya que se desenvolvió en diferentes disciplinas. Luego de graduarse de la secundaria, Turia comenzó a estudiar la carrera de ingeniería en minas en la Universidad de Nueva Gales del sur. Mientras culminaba su carrera, tuvo varios trabajos como modelo y finalmente se graduó en el año 2010. Durante todo ese tiempo, Turia se mantuvo activa físicamente y participó en varios maratones y poco a poco su capacidad y su resistencia fue escalando hasta que decidió participar en un ultramaratón de 100 kilómetros. El 2 de septiembre del año 2011, Turia contaba con 24 años, asistió al ultramaratón en Australia Occidental. Este maratón es bastante particular porque los participantes deben pasar por varios senderos, colinas y zonas rocosas y desérticas, además de estar bajo un sol inclemente. Mientras Turia corría por los senderos, se topó con un gran incendio forestal que estaba fuera de control. Junto a ella estaban varias personas más que no sabían qué hacer porque no había otro camino que tomar. Algo muy importante que hay que también tomar en cuenta es que este evento en específico ya de por sí era de alto riesgo. Los senderos de ultramaratón estaban en medio de una zona desértica, donde no había señal de teléfono y también la longitud del maratón de 100 kilómetros. Solo había personas del staff y asistencia médica en puntos muy específicos y también era muy fácil perderse en medio del desierto, por lo que al encontrarse en un incendio que prácticamente los había rodeado, no era muy fácil decidir qué hacer. Turia y otros siete corredores quedaron atrapados en medio del fuego y se vieron obligados a atravesar un muro que estaba en llamas, pero lamentablemente esto les provocó quemaduras graves. Turia en específico tuvo quemaduras en el 65% de su cuerpo y lo más indignante de todo es que tuvieron que esperar más de tres horas para que llegaran los rescatistas con la ayuda médica. Turia junto a otra mujer de 35 años llamada Kate Sanderson tuvieron las quemaduras más graves, por lo que fueron trasladadas al hospital donde fueron atendidas. En el caso de Turia, los médicos no tenían un buen pronóstico, estuvo casi un mes en coma y más de seis meses internada en el hospital. Debido a sus graves quemaduras, tuvo que ser sometida a más de 200 cirugías, en un principio para salvar su vida y posteriormente para reconstruir parte de su cuerpo y de su rostro. Los médicos tuvieron que hacerle injertos de piel y desafortunadamente perdió siete de sus dedos. Turia pasó de pesar 65 kilogramos a estar en 45. Tuvo que aprender a sentarse, pararse, caminar, comer e incluso hablar. Contra el pronóstico de los médicos, Turia salió adelante con mucha fortaleza, aprendió a hacer todo desde cero y siempre se mostraba muy optimista. La joven estuvo dos años más en recuperación y durante ese tiempo debió usar una máscara y un traje en todo su cuerpo, que solo le permitían quitarse una hora al día, esto más que nada para ayudar con la cicatrización de sus heridas. Según su testimonio, su madre y su novio fueron un pilar fundamental para su recuperación, ya que estuvieron todos los días en el hospital animándola a salir adelante y sacándola de la cama para ayudarla a caminar por los pasillos del hospital. Además de todo esto, Turia y su familia tuvieron que atravesar un proceso judicial para responsabilizar a los organizadores de aquel evento. En un principio hubo resistencia en las autoridades australianas de iniciar una investigación en contra de la empresa organizadora. Una de las fundadoras era Mary Guddams y ella negó que su empresa fuera la responsable de lo sucedido. En cambio, se excusó diciendo que ellos no fueron advertidos del riesgo de los incendios que ocurrirían en la zona en esa época del año. En Kimberley y Australia, en general, es muy común que se registren incendios forestales no provocados debido a las altas temperaturas del país. De hecho, esto se puede evidenciar en los años recientes, 2019-2020, donde ocurrieron una serie de incendios forestales en Australia que fueron noticia a nivel mundial, donde se registraron millones de hectáreas afectadas y cientos de miles de animales fallecidos, 26 personas también fallecidas y miles de viviendas destruidas. Sin embargo, siguiendo con la investigación sobre la responsabilidad de Raising the Planet, luego de varios meses, se logró que el parlamento iniciara una investigación, la cual concluyó que los organizadores sí tenían responsabilidad, ya que no se comunicaron de manera adecuada con los puntos de control para brindar asistencia médica a tiempo. Turia introdujo también una demanda en contra de Raising the Planet, pero en mayo de 2014, llegaron a un acuerdo extrajudicial. Turia Pitt ha sido una gran inspiración para muchísimas personas alrededor del mundo. Durante los años siguientes, incluso cuando aún estaba en recuperación, ella siguió haciendo lo que más le gustaba, que era correr maratones. En varias entrevistas a medios australianos, Turia aseguró que cuando estaba en el hospital, un médico le dijo que no podría volver a caminar y ella le dijo a su madre y a su novio que no solo iba a caminar, sino que ella un día correría en el Ironman. El Ironman es un triatlón donde los participantes tienen que pasar tres pruebas extremas de 3.86 kilómetros de natación en un mar abierto y 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie en un tiempo menor a 17 horas, y esto es considerado el triatlón más difícil del mundo. Para muchísimas personas sin ninguna discapacidad, el participar en este triatlón se les hace completamente imposible, pero para Turia no hay nada imposible. Turia no solo participó en el Ironman, sino que completó dos Ironman. Uno el 1 de mayo de 2016 en Australia con un tiempo de 13 horas y 24 minutos, y otro el 9 de octubre de 2016 en Hawái, el cual completó en 14 horas y 37 minutos. Ambos triatlones debió hacerlos modificando ciertos instrumentos permitidos en la competencia, modificó el freno de su bicicleta por la falta de sus dedos y utilizó ropa especial, ya que debido a sus quemaduras, no puede regular su temperatura corporal. En cuanto a su vida personal, en julio del año 2015, su novio Michael, con quien tenía una relación desde 2009, le propuso matrimonio, y poco después se casaron. Turia mantiene a sus seguidores actualizados a través de su cuenta de Instagram, y allí el 7 de diciembre de 2017, anunció que dio a luz a su primer hijo, y luego el 9 de febrero de 2020, le dio la bienvenida a su segundo hijo. Durante los últimos años, Turia se convirtió en mamá, escribió tres libros, comenzó a dar charlas motivacionales, creó un curso online llamado School of Champions, y compitió en el Ironman. Caminó por el Kokoda Track, y caminó por la Gran Muralla China, e hizo el Camino Inca en Perú. En el año 2018, compartió escenario con Tony Robbins en el Congreso Nacional de Triunfadores. Actualmente es embajadora de Resurge International, y ha recaudado más de un millón de dólares para dicha organización gracias a su trabajo en diferentes eventos. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme, y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse, al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Y una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta, y compartiendo los videos con cada uno de sus amigos, para que más personas puedan verlo. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido, y nos vemos hasta un próximo caso. Bye, bye. ¡Gracias!